A Robert Serra, según versiones muy serias, lo asesinó un amante, señor Cabello. Por cierto, un amante a la fuerza, ya lo tenían desesperado. Pero como ustedes no se atreven a reconocer ese tipo de cosas, Robert Serra, uno de los diputados favoritos allí en la Asamblea Nacional, parece que era muy bueno haciendo ciertos favores. En este caso, es el que utilizan como pretexto. Por cierto, ¿por qué están enojados? Porque el Senado de Colombia planteó lo mismo que planteó el Parlamento Español. Que hay que liberar a los presos políticos, hay que respetar los derechos humanos. ¿Qué dice, por cierto, la canciller venezolana? Hemos ratificado al embajador del Reino de España en Venezuela que las autoridades de su gobierno deben ceñirse al estricto apego al derecho internacional público. Nosotros no podemos permitir injerencismo de ningún tipo, venga de donde venga. Esos guiones imperiales ya no gobiernan ni a Venezuela, ni a América Latina y el Caribe. Me acompaña la actriz y comunicadora Cristal Avilera, bienvenida, muy buenas noches. Gracias, Pedro. Un gusto tenerte aquí. Me acompaña nuestra compañera aquí, nuestra colega, periodista destacada, no le gusta que diga esto, pero lo digo para molestarlo un poco, Jocelyn Sánchez, bienvenida, muchas gracias. Gracias, buenas noches. Muy buenas noches. ¿Qué me dices de lo que es esta andanada? Que ya tiene múltiples destinos. ¿Están molestos con Uruguay, con Chile, con España, con Colombia? Bueno, ¿qué te puedo decir que ya no se haya dicho? Definitivamente esta gente se queja porque Colombia opina, se queja porque España opina, pero ellos sí se creen con derecho a estar opinando en los asuntos internos de los demás países. Por ejemplo, recientemente cuando estuvo Nicolás Maduro en Panamá, ¿de qué habló? No estaba reclamando de que Estados Unidos tenía que indemnizar a Panamá. ¿Qué te pasa a ti, Nicolás Maduro? O sea, ¿tú te crees que tú puedes ir por el mundo con tu bocota grandota, metiéndote en los asuntos que no te importan? Ah, pero en Venezuela nadie puede opinar. Yo creo que ella tiene razón en algo de lo que dice Delsi, porque ella dice que no están dispuestos a aceptar injerencias ajenas. Es verdad, no están dispuestos a aceptar injerencias, pero ni ajenas, pero ni del pueblo de Venezuela, porque ellos están envueltos locos, desatados, haciendo lo que les da la gana y no aceptan ni siquiera la opinión del pueblo que ya ni siquiera los apoya. Dos esposas que están recorriendo el continente pidiendo ayuda y que han encontrado, por cierto, respaldo. Lilian Tintori, la esposa de Leopoldo López, Mitzi Capriles, la esposa de Antonio Ledesma. Esto es algo de lo que dijeron sobre lo que está pasando. Inmensamente agradecida al pueblo español, a sus autoridades, al Congreso, que han manifestado una vez más su talante democrático y su profunda vocación en pro de la democracia intercontinental. Bravo a los líderes del mundo que se han pronunciado. Bravo al presidente Mariano Rajoy, que ante todo están los derechos humanos. Y levanta su voz como demócrata, como demócrata digno que es. ¿Qué me dice Yolín? Bueno, Pedro, que el mundo está hablando que es una olla que se destapó, que ya no hayan cómo tapar, y que la verdad lo que están tapando es la crisis económica tan grave que está viviendo Venezuela. Se están preparando más de 100 mil despidos masivos de empleados públicos, no estamos hablando de los opositores radicales, y es porque ya el sostén económico no da. PDVSA está endeudada gravemente, el Banco Central de Venezuela, en vez de recibir dinero, está subsidiando a la principal estatal petrolera de Venezuela, y en un país que solo ha vivido de petróleo, te puedo decir, por ejemplo, un dato. PDVSA hoy solo recibe el 30% líquido del dinero de lo que el gobierno le da en petróleo al mundo, porque nosotros intercambiamos petróleo por lenteja, por médicos cubanos, por arroz, y eso es insostenible, Pedro. PDVSA, por ejemplo, que es nuestra principal fuente, tenía 30 mil empleados cuando llegó Chávez, y hoy tiene 100 mil. ¿Cómo se sostiene eso? ¿Cómo se come? Quebrando al país. Yo le diría a Diosdado, en vez de pedir al Colombia, pide platica, papá, porque de verdad no hayan ya que hacer. Mira, yo creo que no tiene que pedir platica, yo creo que él debería devolver la platica que se ha robado, porque así de simple, no necesita pedirle dinero a nadie, porque con el dinero que se han robado, todas estas empresas de maletín, de las que Diosdado Cabello ha estado prácticamente a la cabeza, porque si no, porque recientemente lo entrevistaron en un programa de televisión de un reconocido periodista llamado Vladimir Gutiérrez, cuando Vladimir le pregunta que qué ha pasado con las empresas del maletín, Villegas, perdón, Vladimir Villegas, le pregunta qué ha pasado con las empresas del maletín, eso fue lo que respondió. No, no supo qué decir, porque él sabe que está metido hasta el cuello en toda esa tramoya. Y algo muy importante que yo le quiero hacer llegar a nuestros hermanos españoles, que están hoy día haciendo la lucha para tratar de impedir que este cáncer tan maligno llegue a España y que termine de apoderarse del país, porque ya lo está haciendo a través de Podemos. Señores, no se dejen, no se dejen, porque todos estos ataques vienen nada más y nada menos, porque ustedes son el blanco, ustedes son el objetivo. Ya acabaron con Venezuela, ahora van por España. Debo hacer una pausa, vamos a investigar qué están preparando.